Avance capítulo 990, viernes 25 de junio, Eva se enfrenta a Lidia de nuevo mientras Ramiro avanza en su plan de venganza. No obstante, Bremón envía los discos de la policía. Duros dañados a la brigada tecnológica con la esperanza de que ellos puedan hacer algo. Entretanto, Celia confiesa a la policía ser la cabecilla de la trama del tráfico de drogas. Por otro lado, Eva, al tanto de las pesquisas de Lidia, se enfrenta de nuevo a la policía por andar fisgoneando en el pasado de su familia. Además, María se replantea su futuro tras su vuelta de París. Parece que las cosas no van bien con Elías. La dueña de la parra decide irse unos días a Varinas para descansar y pensar. La dueña de la parra decide irse unos días a Varinas para descansar. La dueña de la parra decide irse unos días a Varinas para descansar. La dueña de la parra decide irse unos días a Varinas para descansar.